Hola chicos de youtube, les quiero enseñar como ganar cualquier carrera básicamente en Vehicle Simulator, directamente no es ganarla siempre pero es lo más probable, ya que encontré un bug por error saltando que me pasó, bueno no voy a decirles más de lo que conté sino les voy a mostrar directamente cómo hacerlo, el bug consiste en estar en el aire cuando empieza la carrera del aeropuerto para así que no tengan que esperar los 3 segundos iniciales, o sea estarían ganando 3 segundos aproximadamente, lo que vamos a hacer es venir acá al celular en nuestro teléfono y en la parte que dice games, aquí van y se pueden anotar en las carreras mientras no están en el cuadradito, en el cuadradito celeste donde aparece para entrar en las carreras entonces cuando queden los últimos 3 segundos o en realidad cuando ustedes van a entrar traten en lo posible de estar en el aire o por ejemplo si no pueden estar en el aire empiezan a apretar la X o su tecla configurada para saltar, así es estar en el aire porque lo que necesitamos es estar en el aire, ahora voy a dar un ejemplo, eso sí tal vez no le salga, a veces no me sale porque tienes que estar en el aire justo cuando te transporta a la carrera, o sea es un poco, es bastante fácil en realidad porque si saltan en las rampas es mucho más fácil obviamente, bueno ahora vamos a esperar a que me toquen las carreras porque en este momento hay fila en el aeropuerto, bueno ahí está empezando, el pagán y el santo que yo uso es bastante rápido así que voy a esperar que pasen un par de segundos primero y bueno ahora van a ver, no es difícil de hacer lo pueden hacer directamente en cualquier computadora, no necesitan nada, simplemente saltan y se toman 3 segundos de ventaja así que sale bien y es bueno si tienen un vehículo enzima rápido, tal vez llegan hasta en 2 segundos como no me pasó ahora con el sonda bueno, ven, quedan 3 segundos y yo estoy yo haciendo saltar y estoy en el aire ¿no? esto lo estoy grabando después así que es así que acá no me va a salir en un tiempo con un poco de ping pero empiezo a saltar, empiezo a saltar todo el tiempo pero hasta en el aire y ahí ven mientras el otro está quieto, yo como estaba en el aire en ese momento, no entendí que pasó, es un boom y pueden llegar en 2 segundos, a ver si ahora le echas al inicio de 2 segundos, perdón por la mala resolución del vídeo pero bueno si les gustó espero que lo compartan y que les salga a la perfección, hasta otro vídeo